Y ahora cambiamos de tema también para hablar sobre las amenazas que ha recibido el concejal de la ciudad de Medellín, Simón Molina. Con él ya son tres los corporados quienes han venido denunciando algún tipo de intimidaciones, dicen ellos, por su control político. Escuchemos al concejal. Este fin de semana se han tornado bastante complejas, un mensaje de texto recibido a través de mi celular personal, donde se hace una amenaza directa contra mi vida y en la que ya el tono es bastante preocupante. Nosotros lo que le estamos pidiendo a las autoridades es que se garantice nuestra integridad, nuestra seguridad, para poder seguir ejerciendo nuestro control político serio y riguroso y la labor que en el Consejo de la Ciudad estamos llevando en oposición a la actual administración.